Perdona, está cerrado, ¿eh? Ya, ya veo que está cerrado. Lo que también veo es lo calladito que se lo tenías, te sin vergüenza. ¿Cómo? Tranquila. Rafa, tú y yo no habíamos quedado en que nos íbamos a ver después. ¿Pero os conocéis? Sí, sí, nos conocimos. Es uno de mis representados. Se llama Rafa Conde, Sofía Carbonero. Un placer. En teoría, ¿eh? Soy uno de sus representados porque últimamente en mucho caso no me hace. ¿Qué pasa con el show este que me dijiste la última vez? Porque a mí no me ha llamado nadie. ¿A ti? A ver, Rafa. Nunca te dije que fuera a ser algo seguro. ¿Eso? Primer punto. Segundo, me pillas en un muy mal momento. Y tercero, ¿te importa que te llame después, por favor? Yo te llamo. Es que luego no me llamas, Iván. Cuéntamelo aquí, delante de ella. A mí no me importa. A ti no te importa, ¿verdad, bonita? Está bien. Pues la cosa es así. Me han dado a entender que no hay sitio para ti dentro del show. La razón, pues que no se quieren arriesgar con un desconocido. Vale. Y entonces, ¿cómo me voy a dar a conocer si nadie me contrata, Iván? Te he pedido una oportunidad, ¿eh? Una para demostrar mi talento. Lo sé. Y te entiendo. ¿Te importa que lo hablemos después? Después, mañana, al día siguiente. ¿Y qué pasa con este espacio tan maravilloso? Porque a mí me parece divino para hacer un debut a lo grande, ¿no? Sofía, ¿no? ¿Qué ves aquí, Sofía? Un artista. Un artista único. Este look que me gasto, me lo he cosido yo. Y lleva horas de preparación y mucho conocimiento de lo que se cuece por ahí. A mí me parece estupendo. Domino absolutamente todos los estilos de música. De lo más clásico a lo más alternativo. Y si no, que te lo diga Iván. Sí, es un número verle actuar las cosas como son. Yo que tú, Sofía, aprovecharía esta oportunidad todavía que no me he ido al extranjero y mi caché es el que es. Rafa, yo, de verdad, seguro que eres un gran artista. Pero es que para la inauguración había pensado en otro tipo de artistas. Ya. Perdonadme, que tengo muchas cosas que hacer, ¿eh? Luego te veo, Iván. Sofía. Sí. Que... Si estás buscando a alguien como camarero, yo me ofrezco. Pues es que ya tenemos todo el personal que necesitamos. Vale, pues toma una tarjeta mía. Claro. Por favor. Gracias, ¿eh? Nada.